Abrazá al que tenés al lado y decíle, el orden define gobierno. Parece una simple frase, pero tiene mucha profundidad de esto. Amén. Quiero, solamente voy a decir algunas cosas que el Señor ha depositado en mi corazón y después Gaby va a hacer. La otra parte. Pero quería leerles una palabra que como casa la hemos trabajado mucho en este tiempo, en estos últimos meses principalmente, a todos los que estamos en oración, en intercesión. Está en Colosenses 4, 2 y 3. Dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Voy a leer solamente esta parte. Ayer fue el día de la salud mental. Creo que muchos de ustedes lo habrán escuchado o por lo menos lo habrán visto o habrán leído algo, no sé. qué importante, hermanos, es tener salud mental. La riqueza más grande que podemos tener es tener salud mental. Y estos días se va a ir muy profundo con respecto a esto. Pero qué importante que nosotros no lo abordamos desde una mente natural, que la tenemos, por supuesto, y que hacemos muy bien en ejercitarla, entrenarla, estirarla. Pero esta mañana cuando hacíamos el devocional con Gaby, leíamos segunda de Corintios, perdón, primera de Corintios 2, todo el capítulo 2, que es extraordinario, pero termina, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, estamos abordando todos estos temas desde esa mente eterna, desde esa mente gloriosa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? Porque algunos estaban un poco asustados, otros un poco preocupados. No le voy a decir nada nuevo porque esto está en el diccionario. Sexualidad, características que definen el sexo y formación del individuo. Es un aspecto central del ser humano. Está presente a lo largo de la vida y abarca el sexo, las identidades y los papeles de género. La orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y reproducción. De todo esto, usted va a oír en estos días. Amén. Quédese tranquilo porque los hermanos, los pastores, los colaboradores, los profesionales que van a estar en la casa, que están en la casa en estos días, han preparado con mucha prudencia, hermanos, para hablar de temas tan serios, tan mal hablados en este sistema, tan mal conocidos en este sistema, para hablarlos con mucha altura y con mucha profundidad. Amén. Como les decía, para algunos son asuntos novedosos, pero no para otros. Porque la verdad, hermanos, es que la verdad se va completando, ¿no? Usted sabe que estos temas los hemos hablado. De familia venimos hablando hace años. De hecho, ahora estamos en la escuela de ministerio hablando de familia. La verdad se va completando. Decirle al que tenés al lado, la verdad se va completando. ¿No? Y entonces vamos creciendo en el entendimiento y también la responsabilidad. Somos familias vigentes de manera biológica y celestial aquí en la Tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son familias vigentes? Amén. Eso es algo que tenemos que entenderlo. Somos familias vigentes. Si bien todo el sistema y todas las estadísticas muchas veces nos tiran a la cara los reportes diciendo no funciona, no funciona, es una ilusión, no existe tal cosa como matrimonio, como familia. Sin embargo, el diseño de Dios es vigente. Amén. El diseño de Dios es eterno y es indestructible. Amén. Entonces es importante que nosotros vivamos actualizados y no envejecidos, escuchando lo que Dios habla hoy. Por eso le decía que la verdad se va completando. Amén. Y qué maravilloso que nosotros podamos tener ambientes así, donde la verdad se va completando, donde se nos van abriendo los ojos, donde vamos entendiendo cosas que antes no habíamos entendido. Entonces, qué maravilloso es. Hace unos, no sé, un mes atrás, creo que fue en el discipulado que tenemos con los pastores y colaboradores, que soltamos una palabra con respecto a ser revitalizados. Y hoy vino mucho esa palabra y anoche, revitalizados. Creo que como familia estamos siendo revitalizados. ¿Cuántos necesitan? La revitalización. Todos. Amén. Entonces, qué bueno que estamos entrando. Dios nos da, amados, sus diseños, nos da identidad y propósito, nos da un vínculo de amor. Hemos venido hablando en la escuela acerca de eso. Nada de lo que construyamos, si no está basado en el vínculo eterno y perfecto que es Cristo, no funciona. A la corta o a la larga se desploma. Por eso, acá no abordamos nada desde lo natural, que lo incluye, por supuesto. Y damos gracias por todos los profesionales que se suman a colaborar. Pero en realidad estamos abordando desde lo eterno, desde lo que Dios habló desde el principio. Amén. Entonces, es importante, hermanos, porque ya hay un diseño, ya hay un plano. ¿Y sabe qué es lo que ha causado tanto dolor y frustración? Nuestra improvisación. Es decir, le agrego, le pongo, le saco, lo hago así. No, no, no. Decirle al que tenés al lado, porque es importante esto. Hay un diseño. Amén. Y estos días vamos a salir realmente mucho más completos de como hemos entrado. Hay un diseño y sí funciona. Ahora, se requiere de sabiduría y de mucha pericia para construir lo eterno en todo lo que Dios nos ha dado a administrar. Se requiere de pericia. Se requiere de sabiduría para construir lo eterno. No es así nomás. No es me pongo a improvisar. Entonces, llevar el evangelio, hermanos, donde no está. ¿Qué le parece? Discernir con urgencia. Creo que nosotros estamos en estos días, por eso les dije, este es un vientre del espíritu, donde vamos a discernir con urgencia. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es generacional. Es que toda una generación se nos está perdiendo. Se está desenfocando del propósito. Por eso, como padres estamos aquí reunidos, pero también como hijos. Queremos levantar una generación que ame el discipulado, que entienda discipulado, que se apasione por ser discipulada. Amén. Entonces, recordemos, amados, que no es mi familia ni tu familia, sino que es su familia. Y que nosotros colaboramos con la edificación de familias que conforman su familia celestial. Cuando vos podés entender esto, cuando esto se te hace luz en tu ser interior, todo cambia, absolutamente todo. Vos y yo colaboramos con familias, colaboramos en nuestra propia familia, biológicamente hablando. Pero es la suma de muchas familias, es su familia celestial en la tierra. Y eso requiere de mucha responsabilidad. Cuando esta sociedad te mira a vos y me mira a mí, no tiene otro destino, no tiene que ver a Dios. Entonces, ¿cuánta pericia requiere para la colaboración y la perfección de esa familia que Él nos ha dado a administrar y que no es nada más ni nada menos que su familia? La suma de todas estas familias que estamos aquí y los miles y miles y millones en todo el mundo hace que sea su familia celestial. No es una familia por propósitos humanos. Dios no te ve así. Dios no nos ve así a nosotros. Él nos ve como su familia en la tierra para representarlo. Por eso la importancia de que podamos edificar la familia tuya, mía, entre comillas el tuyo y el mío, porque es de Él, lo que hace es aportar para edificación de piedras vivas. Son piedras vivas para la construcción, la edificación de esa casa, esa familia, que es su cuerpo. ¿Se entiende? Llevaría quizás mucho más tiempo poder explicar todo esto. Y la iglesia, ¿qué es lo que hace? La iglesia, nosotros, la casa, aporta herramientas, recursos humanos también. Por eso cuando vos comenzás, porque quiero terminar haciendo una declaración profética y necesitaba hacer toda esta introducción. Cuando vos comenzás a entender que las gracias ministeriales, que los profesionales en la casa, que las personas que colaboran con el discipulado del niño, de la niña, del joven, son herramientas que Dios ha colocado en su casa, en su cuerpo, en la familia celestial aquí en la tierra, para la edificación y el perfeccionamiento. Entonces, somos colaboradores de todo esto. Amén. Mirá, Filipenses 3.1, un texto muy usado también, dice, Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, dice el apóstol, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Así que decirle al que tenés al lado, para vos y para mí es seguro volver a oír lo mismo. Como, amén, porque a veces podemos decir, pero ya lo oí, ya lo sé. Pero bueno, el apóstol se hizo cargo de mencionar esto. Entonces, en la medida, en la medida que vamos entendiendo, Dios nos va confiando más recursos. Por eso es importante entender, no solamente oír, no solo ver, no solo oír, sino la clave está en entender. Porque cuando vos entendés la asignación, el propósito, lo que Dios ha depositado en tu vida, los recursos vienen. Como hemos dicho hace unas semanas atrás, cuando nosotros entendemos y todo nuestro ser está calibrado entendiendo que somos hijos amados del Padre, el Padre se provee para todo lo que vos y yo necesitamos para llevar adelante el destino por el cual estamos en esta tierra. ¿Usted cree que a Dios le han fallado los cálculos? Por eso es importante cuando nosotros vamos a edificar familia, que hagamos los cálculos. Que sepamos dónde estamos, qué es lo que estamos oyendo y lo que vamos a oír en estos días. Qué importante, amados. Entonces, sabemos que el Señor nos ha dado la autoridad como padres para preservar en esta generación la vida de su hijo. Padre biológico y padres espirituales. Dios nos ha dado la autoridad para preservar la vida de su hijo en esta generación. Entonces, vamos a trabajar y vamos a emplear todas las herramientas que sean necesarias. Hemos dejado, amados, entrar a nuestros hogares mucha imitación, mucha chatarra, mucha apariencia, mucho anticristo. Y estos días, como entramos a una cirugía mayor, donde vamos a identificar con claridad y por la gracia y la sabiduría que Dios nos ha dado, vamos a extirpar aquellas cosas que están impidiendo que podamos avanzar. ¿Por qué mi familia está estancada? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi casa? ¿Por qué la economía? ¿Por qué mi matrimonio? Bueno, estos días venimos a identificar, amén, porque no queremos dejar entrar nada a nuestra casa. Y cuando hablamos de casa, no piense solo en el hogar cuatro paredes, pensá en esta casa. Porque en esta casa habita Dios. Y por consiguiente, en toda la casa que administro. En mi matrimonio, en todo lo que Dios te ha amado, absolutamente todo lo que el sistema ofrece es exactamente lo contrario a lo que vos y yo creemos. Por eso no podemos ser abastecidos ni suplidos por lo que el sistema diga, sino por lo que su palabra dice. Porque todo es antagónico a lo que vos y yo creemos. A cómo hemos educado a cómo hemos educado a los hijos, a los nietos, a los discípulos. Es exactamente lo opuesto. Por eso qué importante que Dios nos abra estos espacios, estos vientres del Espíritu. Amados, solamente su amor nos moviliza. Amar lo que Él ama, su diseño eterno, eso es importante. Y para eso muchas veces hay que perder para ganar. Aunque es una frase nada más, pero muchas veces hay que perder para ganar. Perder para nosotros a veces es tomar tiempo para orar, tomar tiempo para leer la palabra, tomar tiempo para pedir un consejo, para estar con alguien que veo que las cosas le están funcionando, que se está multiplicando, que está avanzando. Para nosotros, cuando lo miramos desde lo natural, esa es una perdedera de tiempo. Pero es maravilloso cuando rendimos nuestro ser mi manera de pensar. Recuerde cómo empezamos, una mente alerta, una mente sana, una mente que gobierna y que no se deja gobernar por lo que ve. Entonces es indispensable. Quizás para muchos estos días son pérdidas, pero realmente son ganancias cuando lo miramos a la luz de la verdad que nos moviliza. El Espíritu Santo, hermanos, nos lleva a clasificar y poner todo en orden. ¿Qué sería lo que el Espíritu Santo va a poner en orden o está poniendo en orden en estos días? Él saca al alma de la centralidad a que vea lo mismo que el Espíritu. Cuando hablamos de alma, recuerde, hablamos de mente, de corazón, de sentidos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios estos días y siempre, pero precisamente en estos días proféticos? Está sacando la centralidad del alma para que viva en obediencia o rendida a la vida del Espíritu o que vea lo mismo que el Espíritu. El ser integral es espiritual, se expresa en un alma y habita en un cuerpo. No puede particionarse. Amados, estos días vamos a salir de aquí sabiendo que no se puede particionar. Nosotros hemos hecho muchas separaciones internas. Somos espíritu, somos alma, somos cuerpo y no se puede particionar. Hoy vemos una generación, no vamos a entrar en eso porque vamos a tener profesionales estos días que nos van a hablar de eso. Y saben mucho más, por supuesto. Pero hoy tenemos una generación que está particionada, que está dividida por dentro, que está rota por dentro. Por eso necesitamos nosotros entender. El alma muchas veces solo registra lo malo y siempre echa culpas. Generalmente con los más cercanos. No sé si te habrá pasado, pero tu alma y la mía siempre. La culpa la tiene mi papá, la culpa la tiene mi hermano, la culpa la tiene esto. Son cosas que nosotros vamos a enfrentar en estos días. Yo solamente le estoy poniendo sobre, un poquito explicando lo que se nos va a hablar. Y ¿sabe qué? A tu alma y la mía se le olvida requete rápido lo bueno. Se acuerda de lo malo siempre, pero de lo bueno se olvida. Entonces todo este postmodernismo y todo lo que estamos viviendo ha traído mucha rudeza, mucha indiferencia, soledad, depresión. No hay vínculos estables y la lista sigue enormemente. Pero quiero ir cerrando porque ahora va a seguir Gaby. Para que podamos aprender a vivir una vida de gratitud a aquello que Dios envió a tu vida. Y hay un texto que quiero leer, dos textos voy a leer para cerrar. Malaquías 4, 5 y 6. Y quiero terminar haciendo esta declaración profética porque estos van a ser días de mucha sanidad, de mucha libertad. Dice el profeta Malaquías y después de esto más de 400 años de silencio. Así que preste atención. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Tremenda palabra, hermano. Y en este día estamos aquí para profetizar que el corazón de los hijos se vuelve a los padres y el de los padres a los hijos. Pero quiero decirte algo más. Dice Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Señor, quiero cerrar con esto. Vivir en pacto con un padre es una manera de recibir su gracia. Muchas veces admiramos un montón de cosas, pero no estamos honrando, admirando y respetando. Primeramente, esto tiene que ver con los padres biológicos. Por eso yo digo que estos serán días de sanidad. Pero también en empezar a reconocer a los padres espirituales que Dios pone en la casa. El acto de volver el corazón de los hijos a los padres y viceversa. Y quiero cerrar con este pensamiento. Timoteo, bajo la dirección de Pablo, ¿no? Que fue su sucesor. Permite la continuidad de la visión. Quiero declarar en estos días, en esta noche, mientras Gaby va pasando, que este es un tiempo, hermanos, de honra. Es un tiempo de respeto, de reconocimiento. ¿Sabe por qué? Porque lo que va a funcionar, lo que funcionó desde aquellos días, como lo hizo Pablo. Pablo, Pablo, ¿qué quería? Darle continuidad a la visión. Darle continuidad al trabajo apostólico. ¿Cómo le vamos a dar continuidad si no trabajamos para que nuestros hijos amen lo que nosotros amamos? Por eso te quiero desafiar. Hay muchos jóvenes aquí. Hay muchos matrimonios jóvenes que aún no tienen hijos. Hay algunos que no se han casado. Pero también hay padres, hay abuelos. ¡Qué privilegio que tenemos, amados! Es el tiempo de los equipos. Quiero que vos salgas en estos días de este lugar entendiendo que la familia es un equipo. Que Dios se está preparando una generación, entrenando una generación para enviarla a las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y no se puede enviar a las naciones cuando no hay sanidad. Yo creo y quiero declarar, Gaby, podés pasar. Quiero declarar en este día que los mejores negocios, hermanos, las mejores ideas, los mejores proyectos, nacen en el vientre de una familia. Yo creo en el espíritu. Hablamos con Gaby en estos días. Que viene, no viene, ya estamos en un tiempo de prosperidad, en un tiempo de proyectos, en un tiempo de emprendimientos. Pero nacen en el seno familiar. Amado, que tu hijo ame lo que vos amás. Que nuestros hijos amen la palabra. Que nuestros hijos amen evangelizar y por consiguiente se vuelvan administradores exactos de todo lo que hagan. No hay otro destino que multiplicación. Quiero que te pongas de pie. No hay otro destino que avance. No hay otro destino que prosperidad. Porque ese es el diseño de Dios. Cuando vivimos conforme a lo que Él ha establecido. Conforme a lo que Dios ha hablado. Reciben tu espíritu en este día. Y continuando un poquito con lo que venía recién compartiendo mi esposa, que no es tan fácil para mí. Quería leerles un texto en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Y quería un poco resaltar el título que tenemos enfocados en familias, enfocados en lo eterno. Aunque es un título que hoy se nombra en muchos lados y todos lados. Pero que en realidad, aunque vamos a hablar de la sexualidad a lo largo de la vida. Entendemos también, y vamos a terminar el domingo, si el Señor nos ayuda. Vamos a terminar. Y creo que cada uno de ustedes pueda de alguna manera, como decía Adela, poder tener una frase corta. Esa frase corta no quiere decir que tiene que tener un renglón. Puede tener dos renglones, tres, cuatro. Que sea corta, pero que pueda ser entendida y aplicada y llevada a nuestro interior para que eso sea la realidad con que vamos a vivir. ¿Amén? Porque una de las cosas es tener la herramienta y otra es el mecanismo de esa herramienta. ¿Sí o no? Estos días hemos estado acá, teníamos la herramienta y decíamos, ¿y esto cómo se usa? Bueno, están los expertos, todos los que hay acá hermanos que saben un montón y que vienen con herramientas sofisticadas. Pero damos gracias a Dios. ¿Amén? Ninguno se lastimó, porque yo cuando veo la amoladora y todas esas cosas, hay cosas... Señor amado, bueno, pero acá hay médicos así, pero bueno, gracias a Dios, ninguno se cortó un dedo, nada, ¿no? Dice la palabra de Dios, por tanto, no desmayamos antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, diga excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y creo que este es un sentir que cada uno de nosotros tenemos. Cuando Adela comenzó a hablar sobre esto, a hablar con Judith y con Gustavo, para trabajar sobre estos días, la verdad es que primeramente iba a ser de damas, pero las mujeres son muy movilizadoras y decidieron hacerlo, invitarlos a todos. Entonces yo creo que hay una realidad en la familia hoy, y creo que vamos a detectar por medio de todo lo que se vaya a trabajar, porque nosotros no estamos haciendo algo en forma de reacción. A lo que está sucediendo afuera. Porque si nosotros vamos a hacer, porque todo está pervertido, vamos a hacer hablar de sexualidad, en reacción a lo que pasa, entonces estaríamos perdiendo lo que Adela hablaba acerca del orden y de la voz gobernante de Dios. Lo que sí que tenemos que recuperar, en cierta medida, es poder entender qué es lo que Dios habla hoy. Porque ser vigente no es estar actualizado a lo que pasa en todas las siglas. Bueno, ser vigente no es tener un templo pintado de este color, un auditorio. Eso solamente lo hacemos porque nos gusta. Pero ser vigente es poder estar escuchando lo que Dios está hablando hoy. No sé si lo dice el pastor Juan, el pastor Carlos, el pastor Tito, la pastora Roxana, sino es lo que Dios está hablando hoy. Y de eso se tratan estos días. Pero quiero que a ustedes les quede bien que no somos reactivos. Voy a usar dos palabras, que no somos reactivos. La palabra reactivo significa esperar que ocurran eventos para actuar a menudo, culpando a otros y sintiéndome víctima. Tiende a ser pasivo, actuando impulsivamente ante estímulos externos sin planificar. Hoy no queremos ser nosotros parte de una iglesia reactiva, sino queremos ser parte de lo que Dios está edificando en las naciones de la tierra. Podríamos usar la otra palabra proactivo. ¿Qué es proactivo? Es una persona que toma iniciativa, que asume la responsabilidad de sus acciones, se anticipa los problemas, busca soluciones antes de quien surjan, enfocándose en el centro y la mejora continua. Nosotros podríamos decir que no somos reactivos, estamos mirando desde una mente eterna, de la mente de Cristo, que es más que ser proactivo. Estamos hablando de algo eterno. De antes que vos existiera o que yo existiera, ya Dios se estaba hablando. Entonces, lo que nosotros podamos ver en estos días o escuchar, porque Jesús dijo, mirad bien cómo oís lo que puedas oír, pueda ser algo que lo puedas añadir a tu vida, lo puedas añadir y lo puedas vivir. De eso se trata. Por eso hablamos de frases cortas. Nosotros tratamos de no decir frases, porque entendemos que la frase ha sido un problema, como suena muy linda en las congregaciones, pero necesitamos que la frase se transforme en algo que carne en mi vida, que Dios no solamente la oiga, sino que la aplique y la viva. ¿No es cierto? El Evangelio completo hablábamos de eso, de oírlo, encarnarlo y vivirlo. Eso se transforma en nuestra vida, el Evangelio completo. Y esto es lo que realmente queremos comprender, lo que hoy Dios nos está diciendo y lo que Dios hoy le está hablando a las familias. O sea, la palabra familia para nosotros no es algo que a nosotros nos suene desconocido. Es más, familia ya es algo que se habla muy en un lenguaje, una palabra que usamos mucho en la congregación. Es por eso el gran desafío de nosotros hoy. Es oír sobre algo, sobre algo que hemos oído. Y ese es el desafío nuestro que tenemos. Es oír algo que ya hemos oído. El desafío no es si nosotros hoy vamos a escuchar algo nuevo, en primer lugar. Si no podemos oír algo y prestar atención y decir, Señor, que esto sea realmente algo que yo necesito aprender, rever, trabajar en mi vida, en mi espíritu. ¿Amén? ¿Sí o no? Por eso el desafío no es si todos los días yo como la misma comida. Porque la misma comida de todos los días tiene cada día el mismo nutriente. Si hoy usted comió pollo y mañana vuelve a comer pollo, será mañana. Jesús dijo que danos hoy el pan de cada día. Cada día ese pan tiene un nutriente. Entonces nosotros salgamos de esto. Ah, esto yo ya lo oí. Ah, esto yo ya lo sé. Ah, esto. Ese es el desafío. Que esta palabra familia, que todos los temas que se toquen y todo lo que se hable, no caiga usted en decir, bueno, esto yo ya lo sé, sino llevarlo a la aplicación y a su vida para que realmente sea algo que usted lo pueda añadir a su espíritu y su alma pueda obedecer y vivirlo cada día. Por eso nosotros también hoy podemos decir, danos, Señor, el pan de cada día. ¿Amén? Usted no le saca una foto a la comida y se queda toda la semana con la foto. ¿No es cierto? No le saca la foto al puchero ni le saca... Puchero, ¿cuánto hace? El otro día fui a Buenos Aires y gente comiendo puchero. Le digo, pues, mirá tú. Le digo, ¿cuánto hace que no coma puchero? Pero bueno, eso es otra cosa. Mirá lo que me acorde. Ahora, porque antes decíamos puchero y ahora no se come tanto puchero. Ahora, no es algo que usted dice, ya lo comí, sino que cada día tiene esta comida, tiene para nosotros los nutrientes para edificarnos y para que seamos realmente familias que definimos en el espíritu. ¿Qué es una familia? Por eso Adela hablaba de este texto filipense 3.1 que dice, por los demás hermanos míos, alegremos no en el Señor, para que para mí no es ninguna molestia el volverles a escribir lo mismo y a ustedes les da seguridad, la NBI. O sea que nuestra mirada, como decíamos recién, no está en las cosas temporales. No somos reactivos a lo temporal, sino somos atentos a lo eterno, a lo que Dios nos habla. Eso es ser vigente hoy. Es poder escuchar hoy, el hoy de Dios, el ahora de Dios. Lo que Dios está hablando ahora a nuestra vida, a tu espíritu, es lo que realmente te vuelve una persona vigente. Por eso a Pablo no le molestaba repetir. Es como cuando vos llegás a tu casa y tu mamá te dice, otra vez sopa. Cuando vinimos de África no queríamos probar el arroz ni queriendo, porque todos los días había arroz, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que nos nutrió y nos fortaleció mucho. Por eso no es molestia para nosotros oír lo mismo, sino que yo pueda detectar que este alimento para mi vida y para nuestra familia va a ser algo fresco, va a ser algo realmente glorioso y que realmente nos va a edificar. Por eso sabemos que los títulos no cambian a nadie. Todos los títulos de los mensajes que damos, los títulos que va a escuchar, no cambian a nadie, pero nos ayudan a poder guardar, a poder comprender y a llevar, como diría, el hilo de lo que Dios está hablando. Por eso si usted estos días de cada predicación puede tener un título, puede tener una frase, puede tener algo que lo va a añadir a todo lo que usted ya sabe para seguir edificando y que no quede algo mero en una sola reunión que tuvimos y todo pasa como alguien dijo, todo pasa, sino que algo queda. ¿Amén? Y que no seamos solamente, ¡ah, usted no sabe lo que a mí me está pasando! Y no me interesa, la verdad, usted debe saber que está pasando Cristo por nosotros y no es el hombre de Galilea, sino es Cristo, está pasando en nuestra vida y algo más fuerte todavía, está pasando en nuestra familia. ¿Amén? Porque estos días tus chicos te van a venir con preguntas difíciles. El otro día habló, dijo, Adela va a hablar de la pornografía. Estaba Pedro al lado y decía, uy, ¿lo qué es pornografía? Él sabe lo que es. Pero me dice la pregunta. Bueno, esperá que ahora estamos en el culto, no te lo puedo explicar. Los chicos te hacen las preguntas justas, ¿sí o no? Por eso que en estos días la palabra pueda quedarse implantada en nuestro espíritu como casa, como familia y sobre todo como generación. La palabra vigente o vigencia tiene tres palabras. Una es vigor, la otra es tener un agente para el vigor y tercera, tener una cualidad de algo. O sea, significa vigente aquello que resulta siempre actual, que tiene un buen presente y que todavía cumple sus funciones aunque haya pasado el tiempo. Entonces nosotros hoy tenemos, pasa el tiempo y encontramos que, oh, la iglesia hay una degradación, la iglesia y esto entró el pecado, también en la iglesia hay divorcio. Bueno, es de acuerdo a lo temporal, pero a la mente eterna de Dios no piensa eso. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que ver la vigencia que tenemos como familia. significa esto que hace más de 2.000 o 1.800 años, como usted lo quiera decir, que no hay una generación que defina qué es familia, cómo lo define Dios. Yo sé que después Judit y Gustavo van a hablar de otras cosas, yo lo quiero dejar y el domingo se lo voy a terminar. Ahora, nosotros necesitamos en este tiempo como generación que se levante una familia que defina qué es una familia para Dios. Nadie puede decir que el tema de familia no es importante. Por eso cuando nosotros no definimos y menos vivimos conforme al diseño divino, pero otros la definen y otros la definen y cada día se ve eso que definen. ¿No es cierto? Entonces como no hay quien lo define y la iglesia no se juega y no se levanta, y claro que no estoy hablando de que nosotros somos los mejores y que nosotros tenemos, pero como iglesia también hemos aceptado ese desafío, ese reto, esa responsabilidad de volvernos vigente, no en cuanto a la palabra que se está predicando en todos lados, sino lo que Dios nos está hablando para que podamos definir a través de una vivencia clara y a través de una aplicación a nuestra vida de acuerdo al patrón de Dios. Porque el diseño eterno o el diseño de Dios nos lleva a que nosotros podamos rever, no del revisionismo, de un revisionismo que esto día por mi culpa, mi culpa y solo mi culpa. No, 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 es revisarla conforme a la palabra, al patrón eterno, a la palabra de verdad, que no viene para condenar, sino que nos viene para llevarnos a que veamos el diseño correcto y aprendamos por gracia a vivir y a trabajar, porque esto nos va a llevar y nos va a absorber toda la vida. Ahora, vamos a dejar a nuestros hijos, yo por lo menos queremos dejar a nuestros hijos, y no hablo solamente de mis hijos espirituales, digo biológicos, sino también de todo lo que Dios nos dio a ministrar, que tenga una definición y que tenga como vivencia lo que es en realidad una familia conforme al propósito eterno de Dios. Entonces, esto nos va a llegar, que si en estos días algo se repite en su vida, usted véalo como cuando Jesús decía, de cierto, de cierto os digo, ¿no? Porque cuando Dios repite algo es porque quiere afirmar, afirmar algo en nuestro espíritu. No sé, si a los que fueron a la facultad lo deben saber mejor que yo, y los que estudiaron en la secundaria también, aunque yo fui también, ¿no? Entonces, aunque ya hace muchos años, siempre hay cosas que se repiten, ¿para qué? Para afirmar, para atornillar y mejor para soldar. ¿Sí o no? Miguel decía, fue mucho trabajo, pero cuando se empezó a desarmar, vimos lo que él mismo había hecho muchos años atrás. Y dijo, ¿cómo aguantó esto? ¿No es cierto? Y nosotros cuando empezamos a desarmar todo, se empezó a desarmar, empezamos a descubrir lo que estaba hecho de hace años atrás. Entonces, qué bueno que todavía está. Y nosotros, a veces, en estos desarme que hace Dios, veamos que toda esa inversión que nosotros pusimos en algo que no se ve, que le llamamos fundamento, todavía están firmes en una generación. Porque cuando usted está edificando, pregúntele a Javier, a Juan Pablo, y a todos los constructores, que cuando uno trabaja en el fundamento, y yo, ¡ay, cuánta guita la estoy poniendo a esto! Y la verdad es que no veo nada. Recién se empieza a entusiasmar el que hace la casa cuando empieza a ver las paredes. Pero se pone plata en el fundamento y en las cosas estructurales. ¿Sí o no? Y hay mucho dinero. Entonces, cuando desarmamos, damos gracia a Dios que el tiempo no se lo comió, sino que está ahí todavía. Y nosotros todavía tenemos que seguir trabajando en esos fundamentos. Ahora, ¿quién mide la familia? ¿Quién tiene el familia metro o el familia métrico? Por ejemplo, nosotros decimos, ¡qué linda familia que tengo! ¿No es cierto? En la iglesia hay hermosas familias. ¿Se ha escuchado eso por ahí? Ahora, ¿quién puede, quién es el que clasifica o el que califica? Porque, en realidad, una de las cosas que más nos divide, con lo mejor con iglesias o con otros hermanos, no es como cantamos o no cantamos, sino el patrón que usamos. Cuando nosotros nos dividen las canciones, bueno, es una inmadurez. Pero, en realidad, nosotros tenemos que saber que no estamos unidos porque cantamos una canción, sino porque hay un patrón de medida que todos estamos usando, y ese patrón de medida no es si levantamos la ofrenda, si cuando bautizamos decimos, bueno, que parece, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿no? No andamos mirando esas cosas, aunque debe ser en una sola. Ahora, ¿qué patrón de medida usamos? ¿Qué es una buena familia? Por eso los apóstoles se encargaron de poner el patrón en Efesios, capítulo 4, 13, a la medida, la estatura, de la plenitud de Cristo. Pablo, en Colosense 1, 28, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Voy rápido porque estoy multado con el horario. Ahora, según la medida de todo para nosotros, es Cristo al cual nosotros debemos llegar. Los apóstoles tenían esta idea. Es a la medida que queremos llegar, a la medida que estamos avanzando. No miramos atrás, sino vamos al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Son palabras apostólicas que ellos usaban como patrones de medida. Además, el apóstol Pablo decía, a ver si logro asir, a ver si logro tomar para lo que yo fui tomado por Cristo. No es que ya lo alcancé, ni pretendo haberlo dicho ya lo alcancé, sino voy hacia adelante. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es un buen marido, y ya mira a su marido. ¿Qué es una buena mujer? Para que da bien, mira a la mujer. ¿Quién lo mide eso? Cuando nosotros siempre estamos calificando por una medida interna que hemos tenido, y a veces tiene que ver más con religión que conforme al propósito eterno de Dios, o al diseño eterno. Por eso, para los padres, esto les va a gustar, para los padres todos los hijos son buenos, y para los hijos los padres ajenos son mejores. Entonces, y los padres dicen, si ese fuera mi hijo, ¿escuchó esa frase por ahí? ¿No la dijo usted? O cuando es soltero, o solterón, dice, cuando yo tenga hijos los voy a crear de esta manera. Y después tiene los hijos que son los más salvajes que pueda haber. Y uno le dice, ¿te acordás cuando vos decías que mis hijos eran fatales? Mirá los tuyos. ¿No es cierto, Miguel? ¿No? Nosotros hablamos porque tenemos ya Miguel y Tito, no sé, colección de hijos. Pero, entonces, ahí hemos visto la falta de efectividad de la iglesia a la hora de penetrar los sistemas, como sociedad, nos vamos dividiendo en que tenemos maneras diferentes de medir. Y esas son las peores divisiones. Si nosotros logramos como generación tener el mismo patrón de medida, quizás evitaríamos más charlas con los pastores, con los... No quiero que se queden sin trabajo los psicólogos, pero si usaran... Bueno, dejaríamos de andar tantas cosas. ¿Por qué? Dice Isaías, capítulo 5, 20, dice, hay de lo malo que dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay, por eso, encontramos acá, dice, hay de lo malo, dicen bueno, y a lo bueno malo. O sea, nosotros usamos los parámetros internos y decimos, esto es bueno, esto es malo, pero de acuerdo al diseño de Dios, Dios no tiene ni bueno ni malo. Porque la palabra de Dios dice que había un árbol que era del bien y del mal. ¿No es cierto? Que tenía lo bueno y tenía lo malo. ¿Cuál ha sido lo más engañoso de nosotros? Lo más engañoso, lo que más nos ha dividido y ha traído más dolor de cabeza, es algo que usted le dijo, ¡qué bueno! Y te traicionó. Y te falló. Pero si yo creí que era bueno. Y no estoy acá poniéndolo en tela de juicio, pues todos. El gran problema, le presté plata, era bueno. Y me estafó. Porque el hombre es bueno y es malo. El malo y bueno. El problema es que estamos en una generación que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y nosotros no tenemos que ser reactivos a eso. Nosotros no estamos acá buscando un enemigo. ¿Cómo gobiernan los políticos? Los políticos gobiernan por oposición. Entonces la oposición está siempre criticando al que gobierna. Y después cuando la oposición es gobierno, el que era gobierno critica al que ahora es gobierno. ¿Te das cuenta? Y la iglesia siempre hemos tenido una mentalidad de oposición. que el diablo anda por ahí y nosotros somos opositores de todo lo que hace el sistema. No digo que está mal, pero no es una verdad completa porque nosotros no estamos para hacer oposición. Nosotros estamos para manifestar la vida de su hijo. Estamos para expresar lo eterno. Estamos para expresar la verdad y la realidad de Dios que gobierna en nuestras vidas. Por eso hemos visto evangélicos rechiflados que han ido a lugares que le dicen no lo aguanto a este tipo. Yo tenía un compañero de trabajo en el banco que era religioso. Y todo el día, ya llegó el fulano, ya empezaba. No, porque eso es pecado. No, porque eso está mal. No, porque... Y decían, salí y petice. Raja, raja, raja. Siempre el opositor. En vez de expresar. Y su vida no era muy buena. Entonces, nosotros no estamos para hacer oposición. Nosotros estamos para manifestar la realidad de lo que es un diseño de familia. ¿Qué es la familia de Dios? ¿Qué es lo que Dios piensa en cuanto a la sexualidad? ¿Qué es? No estamos acá como cada día los chicos se masturban más y cada día hay más prostitución. ¡Hablemos de sexualidad en la iglesia! No, eso debería ser temas que ya todos lo tenemos. Pero... Tengo el último aipone, pero no sé algunas cosas. Por eso, el reino de Dios lo deben manifestar los hijos que son otra especie. Somos otra humanidad. Así dice Pablo, Efesios 2.14. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo hombre haciendo la paz mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando, diga fuerte, matando las enemistades. Entonces, buenos y malos no somos, no tiene que ver con algo espiritual. por eso, al único que el padre calificó fue a su hijo. Este es mi hijo amado. No dijo, este es mi hijo bueno. Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia o contentamiento. No dijo, este es mejor que Adán. Este es mi hijo amado. El primer Adán era un alma viviente, pero el postrer, un espíritu vivificante. Entonces, nosotros siempre estamos diciendo, esto es bueno, esto es malo. Yo sé que estos días usted va a escuchar, esto es bueno, esto es malo, pero no se ponga, ah, el pastor dijo, no, no, estoy hablando en cuanto a lo que nosotros cómo calificamos las cosas. Entonces, tenemos que mirar desde la perspectiva eterna del diseño, porque si no sabemos definir y en estos días nos van a ayudar o vamos a aprender, no sé si ahora o cuando se aprende a definir como familia desde dónde nosotros miramos las cosas, no desde lo bueno y lo malo, sino desde lo eterno, que realmente tiene trascendencia y va a permanecer a través del tiempo. Por eso, tenemos que ver, voy a decir dos o tres cosas más para terminar. Entonces, tenemos que ver familias que crecen en el entendimiento de entender, número uno, la obra consumada de Cristo, nos permite descansar y nos permite disfrutar de sus deleites en nuestra vida. tenemos que ir creciendo en la obra consumada de Cristo de disfrutar sus deleites, de disfrutar la vida que tenemos en Cristo, porque esto transforma nuestra perspectiva y nos libera de la angustia terrenal. ¿Cómo andás, hermano? Acá estoy en una lucha. Recuerde, una cosa es consecuencia, otra es prueba y otra es lucha. Nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre, contra principados, potestad, estamos como cuerpo de Cristo edificado, disfrutando la vida de Cristo. Esto no somos reactivos a todo lo que está pasando, no estamos construyendo, siguiendo conforme al propósito eterno de Dios, edificando el cuerpo de Cristo, edificando la iglesia, presentando perfecto a todo hombre en Cristo Jesús y derribando toda esa barrera de enemistades para edificar conforme a su voluntad. ¿Se entiende? Y si dice que no, no. Entonces, las familias enfocadas en lo eterno entienden por el Espíritu que la vida se convierte en una búsqueda de deleite a través de Cristo, no de logros materiales. La vida se convierte en una búsqueda de deleites a través de Cristo, no por logros materiales. Las familias que están enfocadas en lo eterno tienen eso, no están deleitándose que lo puede incluir tener una progresión y un progreso en la vida material y todo eso es bárbaro, me parece bien, pero realmente la vida se convirtió nosotros en buscar cada día y vivir conforme al deleite. Nos deleitamos en el Señor, nos deleitamos en lo verdadero y lo verdadero es lo que realmente hace que no sean nuestras posesiones terrenales y todo lo que tengamos que lo disfrutamos, pero sobre todo está en la dádiva de Dios de cada día que superan las migajas humanas ofreciéndonos cada día las dádivas de Dios la plenitud de su Hijo en nuestra familia. por eso debemos tener una mentalidad de dominio que esto es esencial para vivir cada día en victoria, por eso una cosa es estar vivos y otra cosa es estar vigentes, es mantener, yo siempre digo había un coro que cantábamos yo daré mi vigor al maestro, bueno, ahora ya que tengo 66 el vigor por ahí lo hemos ido perdiendo, pero se va renovando de día en día, yo daré y la palabra esta persona que mantiene vigente es una persona que tiene el vigor todavía, por eso ¿cuál es tu enemigo en este tiempo? el enemigo es todo aquello que te hace perder la vigencia, el hombre fue creado para mantenerse vigente, actual, en la palabra de Dios, por eso tenemos que terminar con ciertas frases que realmente son inconclusas, no sirven para vender un libro sin enojarme con el aprendiz, no sirven para decir algo sino algo que podemos encarnarlo en nuestra vida, hermano, que tremendo enfocado, tremendo que, ay vengo de la última hela, que tremendo, y que, que pasó, ay no sabe lo que dijo el apóstol, pero cuánto de eso se transformó en vida en cada uno de nosotros, o las notas ¿para qué las tengo cuando no tengo el paturucito lo leo en el baño? Se transformó como decía en una orden de gobierno sobre nuestra vida para edificar una familia que realmente defina lo que es, claro que no buscamos, no somos, con esa frase nuestra, es que nadie es perfecto, no es que no, en la perfección humana, es Cristo creciendo cada día en cada uno de nosotros, ¿cuánto dicen amén? Por eso qué bueno es que los hogares nuestros, decirle que tu hogar se vuelva cada día más actual, no porque tenés el último televisor que pasás y le haces y se prende, sino porque realmente en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, realmente estamos oyendo al Señor, salimos de una vida rancia, de una vida seca, ¿amén? Por eso que el Señor nos ayude, Primera de Timoteo dice 5, 1, 5, no sé Adela, voy largo ya, puedo terminar, pero todos quieren que termine, bueno, dice 1, 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales, de las cuales cosas desviando a algunos, se apartaron a vana palabrería, no queremos caer en eso, ¿no es cierto? Tenemos mucho que decir, difícil de explicar, algunos se hicieron tardos en el oír, bueno, que esos atrasos en nuestra vida, a lo mejor el único atraso que te puede poner el problema ahora es que estás embarazada, pero los otros atrasos son los problemáticos, cuando empezamos de oír al Señor, ¿no es cierto? Dejamos de oír la voz del Espíritu, entonces, nosotros nos damos cuenta donde nosotros podríamos identificar donde estuvieron nuestros enemigos, o donde el enemigo hizo mella cuando nosotros nos detuvimos en algo, ¿sí o no? Porque empezamos a mirar para atrás y decimos, pasaron cinco años, ¿o no? Pasó un día, una semana, tres meses, entonces, nos damos cuenta que los tiempos están siendo acelerados, y debemos realmente entender por el Espíritu los días que nos tocan vivir que no debemos reaccionar mentalmente ante algo que vamos oyendo y que está mal, sino tener, recién tener una familia que está vigente, actual, a lo que Dios nos está hablando hoy, por medio de su Hijo. Y esto no es que volvamos con una predicación espectacular, sino que podemos decir gracias Señor, porque podemos escucharte en nuestra familia y ayudarnos, ayudarnos a que podamos seguir edificando. Por eso el apóstol Pablo dice, procura con diligencia o procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, cada día. No dice, tenés que ser aprobado por el apóstol Gabriel o por la profeta Adela, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Quien nos aprueba es Dios. ¿Sí o no? Entonces, y eso va a ser a través del fruto de cada día, como Dios nos aprueba. Por eso hemos sido más familias reactivas y eso realmente queremos derribarlo en nosotros, por eso estamos trayendo estos talleres para dejar de ser reactivos y conforme al propósito eterno de Dios y a la mente eterna de Cristo, aprendemos a crecer, aprendemos a medir que una medida de Cristo, una medida de gracia en nuestra familia crezca, ese patrón sea gobernante en nuestras vidas y nos ayude a seguir avanzando. Porque si somos reaccionarios, no pasa nada y a veces esos momentos que voy a decir, viste cuando en tu casa, yo por lo menos, cuando los chicos no hay ruido, ustedes algún día se están mandando. ¿no es cierto? Y usted entra a la pieza y están destruyendo todo, ¿no es cierto? Y decimos, no pasa nada y en ese silencio, en esa quietud, algo está sucediendo y nosotros jugamos, amén, estamos ahí, amén, gloria a Dios, aleluya, oh, te sabes el último coro y está bien que lo sepamos, pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo hoy? Debemos ser más activos en todo lo que Dios nos está hablando. Ser vigentes es que te conviertes en la voz gobernante, lo que decía Adela y lo demás para nuestra vida puede ser la oposición, no somos oposición, decirle, no somos oposición de nada, porque tenemos una voz gobernante de parte de Dios. Entonces, si vas, estás en el colegio, no sos la oposición de los zurdos, de los de derecha, vos tenés que tener una voz, la voz de Dios, que es lo que Dios nos está hablando hoy. si estás en la facultad, no somos de franja morada, franja negra, franja, podés estar ahí, pero necesitamos ser la voz de Dios, porque hoy se ha corrido de todos lados y necesitamos como familia levantar ese estandarte, levantar esa realidad que es la que gobierna. no somos oposición de nadie, ni de la iglesia católica, ni de los mano chantas, de los curranderos, ni nada de eso. Somos los hijos de Dios que expresamos, somos la luz. ¿Se entiende? Por eso Jesús fue claro. Entonces, si nosotros terminamos esta pequeña exposición, es cuando la vida se va volviendo borrosa, debemos ajustar el enfoque y ese enfoque debe estar puesto en Cristo. Y Jesús se encargó de cuando él caminó en el capítulo 15 del libro de Juan, dijo, dice así, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, que en esta hora también nosotros podamos decirle como familia queremos ver el fruto y lo vamos a ver al fruto. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros pámpanos y mi padre es el labrador. Entonces, como padres, ¿qué hace el padre? El cuidado del padre de Cilia que está al lado produce más fruto. Porque si Dios te poda en estos días y voy a terminar acá, si Dios poda no es para matarte es para que des más fruto y ese es el cuidado de un padre. Un padre está para eso, no para probarte todas las cosas, sino provocar en tu vida que lleves más fruto y que haya un incremento del fruto, que aumente, que aumente el fruto en nuestra vida, que aumente el fruto en nuestra casa. Por eso, como siempre dice, mi hijo es el mejor y el padre de mi hermano es mejor que mi padre, esas son cosas que hablamos todos y que en algún momento nunca cocinaste en tu casa y tu hijo le das la misma comida que comen el vecino y dice, es más rica la del vecino y vos tenés ganas de matarlo. ¿O no? ¿Sí o no? Pero bueno, esas son cosas que vivimos en todas las casas. Ahora, necesitamos edificar conforme al diseño y dejar de ser reactivos y dejar de ser oposición. sino posicionarnos como hijos de Dios. Jesús no dijo, ven acá ustedes, que se dé. No, fue a una cruz y empezó a hablar la verdad y declaró la verdad y habló la verdad. ¿Sí o no? Pero no era oposición, él vino a posicionarse como un hijo para expresar la voluntad del padre. Entonces, hoy tenemos pastores reactivos, menos, como anda flojo el ayuno, como anda mucha impureza, sexual, ayuno, castidad. Entonces, todo eso lo hace por obligación y se perdió el amor de mirar a Cristo. Que las disciplinas nos van a llevar a mirar a Cristo, eso no estoy negando, las disciplinas espirituales. Pero tenemos que estar también actualizados, no por una obligación de alguien que me dice, sino que tenemos que como familia, como generación, trabajar con esas herramientas y conocer el mecanismo de cada herramienta. Por eso estos días tenemos, vamos a ver herramientas y los mecanismos de ciertas herramientas que nos van a ayudar a poner la mirada y ver a Jesús, a Cristo con mayor claridad y mayor nitidez. porque en realidad uno se termina convirtiendo en lo que contempla. Si uno contempla, voy a poner esto, si uno contempla, mira mucha pornografía, se va a volver con un corazón lleno de lujuria. Pero si contempla al Señor, más va a ver la belleza de Cristo, la hermosura del Señor. Yo no puedo ver la hermosura del Señor si yo no lo veo. Entonces, esta palabra y la verdad nos va a llevar a que podamos contemplar su belleza. La lucha y la batalla hoy es por tus ojos. Los ojos son la ventana del corazón, dijo Jesús. Si tu ojo es bueno, tu corazón es bueno. Y si tu ojo es malo, tu corazón es malo. Isaías habla de un castillo. Si nosotros dejamos que en la puerta del castillo entre cualquier cosa, bueno, pero si nosotros decimos Señor que mis ojos te vean a ti estos días enfocado en lo eterno, contemplar tu hermosura, contemplar tu belleza, ¿amén? El Señor nos va a ayudar y su gracia va a ser en sobremanera. Por eso Cristo estará gobernando y estará enriqueciendo nuestra, lo cierro, nuestra familia para que podamos realmente manifestar esta realidad. Yo no tengo el familiométrico ni el padremétrico ni el hijométrico, solamente usamos una medida, es Cristo a la cual todos queremos llegar y vamos hacia ahí y ese es el metro con cual medimos y ahí todos, no sé si alguno cuando era chico en su casa había una cosita para medir la altura, si iba creciendo, ¿no? Dijo uno el otro día un chiste, ¿cómo se mide un enano si crece o no crece? Yo sé que se está riendo, pero ¿cómo crece? Crece en su corazón, no tiene que ver con una estatura, sino que tiene que ver con algo que está creciendo adentro, ¿se da cuenta? Entonces que el Señor nos ayude, mire, Goliat tenía una altura impresionante, pero David tenía una estatura, conocía al Señor y frente a eso no fue reactivo sino fue a aquel lugar porque él llevaba unas mortadelas y unos quesos que está pasando acá y el pueblo de Israel andaba buscando a alguien que hiciera un paladín que le hiciera frente a Goliat y apareció David, ¿quién es incircuncidio? ¿quién es? ¿a quién ha provocado? ¿al Dios de los ejércitos? O sea, no era David que andaba ahí como oposición sino que dijo bueno, si él molesta yo voy hacia él. Entonces que en esta hora también como generación podamos derribar todas nuestras enemistades y saber que en Cristo Jesús fuimos reconciliados y aquellas cosas que nos detuvieron y nos hicieron perder el camino las podamos dejar para contemplar la hermosura de Cristo Jesús. Amén. aquellas cosas que nos detuvieron es como aquella fábula de la rana y el cien pies y venía un cien pies caminando por el camino espectacular cien pies y aparece una rana y le dice la rana hola cien pies ¿cómo andá? bien acá estoy ¿con qué al te levantaste? ¿con el pie? ¿con qué pie te levantaste hoy? me mataste y quedó el cien pie toda la noche y la rana se las tomó se fue y el cien pie quedó clavado ahí los cien pies pensado ¿cuál es? el ochenta el treinta estuvo toda la noche así eso es una mirada introspectiva y no salió más de ahí hasta que a la mañana vino el ¿cómo se llama? el amanecer miró el sol y se quedó contemplando la hermosura del amanecer y volvió a caminar la enseñanza es que muchas veces esas preguntas introspectivas que nos dejan recalculando muchas veces tienen que ver con nuestra alma pero cuando comenzamos a contemplar la belleza y la hermosura de Cristo salimos de una mentalidad culposa y empezamos a contemplar su belleza y no quiere decir que no que todo lo que hicimos estaba bien sino que al enamorarnos al mirar su grandeza su hermosura comenzamos a funcionar y a caminar conforme a su voluntad no pretendemos estos días generar condena ni culpa sino contemplarlo al Señor con mayor nitidez para que nuestra familia todo lo que edifiquemos sea conforme a ese patrón de medida a esa suficiencia de Cristo no es que los ignoramos pero si los llevamos a la cruz para que cada día podamos ver su hermosura no te quedes mirando ahí porque no lo vas a saber pero si podemos contemplarlo a Él realmente podemos vivir una vida en victoria no minimizamos las cosas porque el otro día un hermano me dice cometí un error no, es un pecado hermano no es un error es un pecado grande como una casa ahora tenés que saber que de ahí se sale porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado para que vivamos una vida en Cristo pónganse de pie gracias